Senta concentraciones políticas en el marco de los cierres de campaña se dieron este fin de semana. Iniciamos este resumen con la concentración que en Danlí, Copán, Tegucigalpa y San Pedro Sula realizaron los nacionalistas que junto a su máximo líder, Juan Orlando Hernández, demostraron fuerza de cara a los comicios internos. Nosotros dijimos cuando ganamos las elecciones que íbamos a hacer lo que teníamos que hacer. Recibimos un país también de aquellos que se pelearon en el 2009, dividieron al país y a Honduras lo sacaron de muchos organismos internacionales y a los hondureños nos miraban como que teníamos sarampión, como que teníamos una enfermedad contagiosa y se perdieron miles de empleos a raíz de esa crisis. Pequeñas empresas, medianas y grandes, cerraron. Muchos inversionistas se fueron de Honduras. Eso es lo que hicieron aquellos que gobernaron en aquella época. Ahora pretenden regresar a través de una alianza, pero son ellos los que manipulan desde atrás. Aquí el pueblo hondureño tiene que decidir. Los líderes, si llegan al poder, como ya lo han dicho, no solo van a regresar los militares a los cuarteles, van a desaparecer la policía militar, no sé si van a continuar con el pozo, pero ya dijeron que no hay que mandar la gente al pozo, porque cuidadito y se le conculcan los derechos humanos. Ya saben quiénes son, tienen nombre y apellido y el pueblo tiene que decidir. Ahora, mientras yo sea presidente, los militares estarán cuidando a su pueblo en las calles. Y habrá pozo número uno, pozo número dos, pozo número tres y pozo número cuatro de ser posible. Creo que Juan Orlando tiene ese liderazgo que ningún candidato que va a estas primarias tiene. El pueblo está con él y está demostrado. Toda la estructura del Partido Nacional está debidamente organizada y creo que la organización es lo que nos hace ser el partido más fuerte y más grande. El próximo 12 de marzo vamos a mandar un mensaje contundente a la nación que somos más los hondureños que queremos continuar con el cambio. Hoy, hoy hay muchos cambios. Hoy tenemos que demostrarle a Honduras lo que puede hacer nuestro gran partido. El próximo domingo, 12 de marzo, tenemos que estar demostrando que ese día tenemos ganadas las elecciones el 26 de noviembre. Por su parte, Xiomara Castro realizó concentraciones en Santa Bárbara y Juticalpa, donde con el apoyo de cientos de simpatizantes demostraron que están listos para dar la sorpresa en las primarias. Para hoy, el cierre de campaña será en Catacama, Solancho, donde la líder del Partido Libertad y Refundación espera aglomerar a miles de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación en un departamento donde se consideran locales. Entre tanto, los liberales también hicieron lo suyo. El precandidato Luis Zelaya concentró a los liderales afín a su movimiento por Honduras por Nosotros en Lloro y en la capital. En ambas concentraciones, Zelaya reavivó las llamas de la esperanza en el liberalismo. Entre tanto, los liberales también hicieron lo suyo. El precandidato Luis Zelaya concentró a los liderales afín a su movimiento por Honduras por Nosotros en Lloro y en la capital. En ambas concentraciones, Zelaya reavivó las llamas de la esperanza en el liberalismo. Todas las encuestas que hemos realizado y externas refirman que va a ser no solo una victoria, va a ser una victoria contundente a nivel nacional. Pero a partir de ahí tenemos que trabajar en la unidad del partido. Que desde hoy le ponemos el sello al ingeniero Luis Zelaya como el candidato del Partido Liberal ganador en las próximas elecciones de este domingo 12 de marzo. Ustedes pudieron apreciar la alegría que se vivió aquí, el dinamismo, ese entusiasmo, ese fervor en todo el pueblo liberal que asistió el día de hoy a esta fiesta. Gabriela Núñez entretanto estuvo en Comayagua y Choloma donde junto a sus principales figuras de la corriente nuevo liberalismo reafirmó el llamado para convertirla a ella como la candidata de los colorados. Asimismo, el precandidato del movimiento Unámonos Enrique Ortez Sequeira reunió a sus seguidores en Tegucigalpa donde con una caravana demostró que también él hará la lucha para ser el candidato del Partido Liberal. El 12 de marzo tenemos que concurrir todos a las urnas. Estamos haciendo el cierre con Marcia Villeda que es nuestra candidata a la alcaldía precisamente para eso, para mandar un mensaje de esperanza, de renovación, de mostrar que somos la verdadera oposición del partido. Con imágenes de Alan Lemus para HCH Noticias, Denis Andino.